Cada día que pasaré te raba y me solquín Y cuando esto ocurre y ya no tenemos tiempo Ay, mi vida, mi vida Entonces, por qué que yo no puedo me declarar hoy Amor, tal vez desde el día que entraste en mi vida Melhoraste este y aumenta, brichaste en la imagen Hoy en día, briché de pangabue de pose Solo dos ambos, todo el paso que yo estaba antes de tu llegar Que Dios te pague, que Dios te pague No hay nada, vamos a aguantar la batalla Solo me resta a ti en mi vida, amor No hay nada, no hay nada, no hay nada En cada paso que yo voy No hay nada, no hay nada, no hay nada Un día yo te hacer llorar Voy a tirar toda la ropa para tu alma Que el mar en suerte No hay nada, no hay nada, no hay nada Esa tristeza Ya consigo imaginar todo bairro a me rir Mas voltando no assunto amor, yo no estoy a brincar Amor, tal vez desde el día que entraste en mi vida Me mejoraste este hombre, caprichaste en mi imagen Hoy en día yo se levanta, voy de pausa Solo se abro a fondo tu pasa que yo estaba antes de tu llegar Que Dios te pague, que Dios te pague No tengo nada, vamos aguantar la batalla Solo me resta a tu en mi vida, amor, no perca la fe Ya... Ya... Si estés feliz, yo voy a mí Estás a ver si algún día yo te voy a hacer llorar Voy a tirar toda la ropa para tu alegría Enxugar